Hola a todos, bienvenidos a esta nueva discusión en nuestro podcast Un Tintico Siniestro. Nuestro tema del día de hoy se titula Corporalidades Maravillosas. Aquí haremos un análisis sobre los cuerpos desde lo real maravilloso en dos novelas, Distancia de Rescate y La Mocama de Uniculé. Me presento, soy María Paulina Mesa, hoy nos acompaña Cristina Fallat, Natalia Garzón, Juanita Hernández, Lisa Reyes y Alejandra Toscano. Ahora, sin más preámbulos, empecemos. Para lograr desarrollar este tema, quisiera comenzar introduciendo las obras que vamos a trabajar a lo largo de este video. Comenzaré con la novela de Samantha Schwebri, Distancia de Rescate. Un relato fascinante que cuenta la historia de Amanda, una madre que en sus últimos momentos de vida hace un recuento del viaje al campo con su hija, guiada por David, el enigmático hijo de Carla. Mientras agoniza, recuerda paso a paso cómo las dos llegaron a sus fatídicos destinos. La obra en general está rodeada por un aura sobrenatural y siniestra, que ciertos elementos como la transmigración de las almas, la corporalidad y la autredad se los otorga. Algunos de estos elementos también los encontramos en la segunda novela, que nos gustaría trabajar en conjunto a la de Samantha, la mucamama minkulé de Rita Indiana. Esta novela cuestiona los límites entre lo biológico y lo cultural, entre naturaleza y sociedad, entre saberes tradicionales, ciencia, tecnología, alertándonos no solamente sobre los dilemas y problemas que rondan la cuestión de género, sino también sobre las virtudes y peligros del desarrollo tecnológico y la manipulación cada vez más violenta de nuestros recursos. Me abstendré de contar la trama de esta novela porque más adelante en este mismo vídeo se hablará de ello, pero con mucho más detalle. Algo que se debe tener claro para entender el desarrollo de nuestra charla son los temas de lo real maravilloso, la ciencia ficción y lo queer, que son los temas principales con los que trabajaremos. Para esto explicaré qué significa cada uno. Primero empezaré con lo real maravilloso. Es un término utilizado por Alejo Carpentier y para explicarlo con más precisión tomamos la definición dada por el artículo del periódico ABC de Paraguay, en el que dice que es la narración de aquellos hechos que escapan a lo estrictamente racional y se instala en nuestro quehacer cotidiano, haciendo natural lo que para otras culturas sería mágico, sobrenatural o inverosímil. En cuanto a la definición de ciencia ficción, según Wikipedia, es la denominación de uno de los géneros derivados de la literatura, de ficción junto con la literatura fantástica y la narrativa de terror. Es un género especulativo que relata acontecimientos posibles desarrollados en un marco imaginario cuya verosimilitud se fundamenta narrativamente en los campos de las ciencias físicas, naturales y sociales. Y por último, tenemos lo queer. Nuevamente, tomando de Wikipedia, es un término que tomado del inglés es que se define como extraño o poco usual. Es una palabra que ha ido evolucionando en su significado. Originalmente se usaba en contextos anglosajones para denominar peyorativamente a las personas homosexuales. Fue adoptada durante las décadas de 1920 y 1930 por grupos gays para autodenominarse y dar visibilidad a su orientación sexual. Más tarde fue adoptada en Latinoamérica. En la actualidad, describo una corriente de pensamiento y una actitud vital que alienta a actuar la libertad del género, los afectos y las sexualidades. Teniendo ya estas ideas generales, pues seguimos profundizando más en nuestro tema de cuerpos maravillosos. Los escenarios presentes en la novela Distancia de rescate y la mucama de un minculé están habitados por diferentes subjetividades monstruosas y corporalidades de cierta forma reprimidas. Las imágenes de un espacio en destrucción habitado por sujetos desviados y cuerpos grotescos nos delinean un Caribe en estado de degeneración y una Argentina tóxica en la medida en que se detectan elementos enfermizos en el cuerpo que hacen visible una desviación que provoca anormalidad. En primer lugar, la mucama tiene lugar en tres tiempos. En una república dominicana del 2027, después de una crisis ambiental que contaminó y destruyó la vida marina del Caribe. En una playa en Susúa, en 1990, en donde un colectivo de artistas y biólogos intentan evitar la crisis ecológica que se avecina. Y en un tercer lugar, en la misma playa, pero del siglo XVII, esta vez habitada por bucaneros que sobreviven del comercio clandestino. Lo interesante aquí es lo que sucede con uno de los personajes principales, Alcide, quien tiene el sueño de reunir suficiente dinero para transformarse en un hombre y sobre todo en un hombre exitoso. Alcide pasa por la transmutación después de ser inyectada con Rainbow Ring, una inyección que transforma al cuerpo sin la necesidad de intervención quirúrgica. De una vez, para cumplir la profecía que prometía rescatar el Caribe de la destrucción del siglo XXI, Eric, con la picadura de la anémona, pretende transformar a Alcide en Holocurt, el dios andrógeno Yoruba, que domina las profundidades del mar. Lo interesante aquí es que el cuerpo presente de Alcide mantiene una conexión con el cuerpo del pasado, cuerpo que toma la identidad legal de Giorgio y que son capaces de coexistir simultáneamente. Para ejemplificar esto voy a leer la siguiente cita. La celda de Alcide tenía un inodor, un lavamanos, una estufa, una neverita, una cama y una mesa con el monitor antiguo de 40 y 4 pulgadas conectado a un teclado. Allí, Alcide permanecía recostado gran parte del día ahora que el hombre que había empezado a ser en Sosúa se movía a su antojo. Aprendió cosas sobre ese tiempo y sus gentes y se hizo una idea de lo que de él esperaban. Al mes de haber llegado, ya Nenuco había compartido con él cuanto sabía. El portal de las anémonas, cada animal de la poza. Las hierbas que tenía en el patio y para qué servían, de dónde venían ellos y del más allá, de dónde, según ellos, venía él. Alcide lo dejaba fantasear porque si Nenuco se enteraba que del más allá era una celda en el 2027, se hubiese pegado un tirón. Por otro lado, en distancia de rescate, Amanda todo el tiempo nos está haciendo referencia a ese instinto maternal en términos muy palpables y tangibles. Cada vez que su hija se encuentra en peligro, siente ese tirón en su propio cuerpo. Podemos decir que la corporalidad de su hija es una extensión de su propia corporalidad. Al igual que Alcide, la narración de distancia de rescate nos permite experimentar en simultáneo la existencia de dos amandas. En primer lugar, una que está experimentando constantemente el peligro de su hija y otra que por el contrario está enferma, desorientada e intoxicada. Lo importante a destacar en estas amandas es que en ambos casos su identidad y su rol como madre se ve cuestionada desde esa sensación de substancia o instinto materno y desde la presencia anormal que tiene David. Ahora bien, ¿qué relación tendría el cuerpo e identidad del personaje transgénero Alcide con el cuerpo y la identidad de Amanda? Justamente es la monstruosidad y la subversidad que hay presente en la identidad de cada uno de estos cuerpos. Los monstruos, según William Calvo Quirós, son memorias codificadas dentro de un contexto cultural y sociopolítico, y más que nada son la historia configurada en una carne misteriosa y movediza. Tanto en Amanda como en Alcide vemos una hibridación no solo corporal, como ya fue explicada, sino también en disonancias culturales referentes a reglas o estereotipos hegemónicos. El cuerpo es representado como un espacio de heterotopía, un lugar que juxtapone en un solo lugar, muchos lugares, incompatibles. Esto les permite negociar por un lado a Alcide las demarcaciones de género y sexualidad atribuidas a sus cuerpos originales y por otro lado a Amanda su rol e identidad desde su maternidad. En las obras es posible identificar cómo se ponen en tensión los atributos que se han comprendido y consensuado como propios de lo femenino. Por un lado, en distancia de rescate sobre la realidad de Amanda como madre recae la completa responsabilidad de velar por la seguridad de su hija. En esta novela encontramos la representación ideal, abstracta y generalizadora que madre solo hay una. Esto, a su vez, evidencia una esencia atribuida a la maternidad, el instinto materno y el amor materno. A partir de esta representación se producen dos otros estereotipos, buena y mala madre, madre que además es una mujer y no incluye la idea de persona ni la de ser humano, como si toda la subjetividad de quien cumple la función materna se redujera al de ser una madre. Por otro lado, en la Mukama, el personaje de Alcide, pese a esa conciencia de estar fuera de lo permitido, reconoce sus deseos y busca la consumación de ellos sin reprimirlos ni reprenderlos. Es un personaje que, al ser caracterizado por subjetividades, cuestiona y resiste a los atributos artificios normatizadores de género. Además, al poseer cuerpos que cuando se pronuncian desatan polifonías en sus subjetividades, dejan entrever como la escritura de Rita vela por una estabilización de género, afiliándose así a la idea de identidades en tránsito y en devenir. En ambas obras podemos ver una cartografía subversiva del cuerpo y de la identidad, los cuales desafían esos discursos hegemónicos de género e identidad establecidos. Es por medio de esa monstruosidad que se desafía la norma de aquellos cuerpos válidos y heteronormados, así como la identidad femenina dentro de la maternidad. Se puede entender esta identidad y género en las obras dentro de la performatividad, tal y como lo plantea Butler, en tanto que desafían esas articulaciones subordinadas asociadas a lo transgénero y a la maternidad. Y bueno, como venimos hablando, es evidente que un tema que permea ambas novelas es la corporalidad, y es que en ella los múltiples personajes que encontramos se desenvuelven en torno a la trama a través de sus cuerpos, y estos son transformados gracias a la contaminación del cuerpo, ya sea por el glifosato o por los químicos que contenía la inyección Ringling Bright. Y en este orden de ideas es interesante leer los textos a la luz de lo queer, pues si tenemos en cuenta el texto La carne y la metáfora de Queen Planas, estas corporalidades queer resultan paradójicas en la medida en que pareciera que desde un inicio están completas en su individualidad, pero después necesitan desdoblarse en diferentes corporalidades, pensemos en cada cuerpo que le pertenecía al alma de Alcile, y como estos demuestran la necesidad de fragmentarse para unificarse en pro de un objetivo, que sería el de ser iniciado y cambiar hechos del futuro. Pero finalmente, la fragmentación del alma en diferentes cuerpos es la reafirmación de su identidad. Y explicado en palabras de Queen Planas, él diría, abro comillas, nos dan identidad, unidad, consistencia, pero al mismo tiempo aparecen como ficciones fragmentables. Y aunque en distancia del rescate no es como tan fácil seguirle el rastro a la fragmentación del cuerpo, algo muy extraño sucede ahí y es la transmigración, por así decirlo, del cuerpo de Nina al cuerpo de David. Entonces, como se sabe, el liposato es el responsable de la muerte de la mamá y de la niña, y es allí donde nos encontramos con un cuerpo despegado de su alma y esencia, lo cual puede ser también explicado desde Queen Planas porque hay una cita que dice, abro comillas, las personas podemos llegar a modificar nuestros cuerpos para transgredir los límites humanos, cierro comillas. Y precisamente esto es lo que ocurre con Nina, solo que en su caso no es algo como tan voluntario, sin embargo, esta deja su cuerpo y continúa viviendo desde otro que vendría a ser el de David. Y esta corporalidad le impide ser reconocida, entonces pensemos en el final del libro donde su papá no la reconoce. Y aquí lo tradicionalmente humano conocido se desvanece, entonces también aquí el cuerpo queer cobra un sentido fuera del género de los personajes, porque es más bien como un alma queer, que se transporta y viaja entre los cuerpos y pone a prueba la corporalidad de estos, entonces ellos viven como en un constante nacimiento y en una constante muerte tratando de hallarse en alguno de ellos. Y también pensemos en David y las diferentes transmigraciones por las que pasa su cuerpo, donde el rastro del alma inicial, por decirlo así, se pierde al momento del cambio del cuerpo, entonces al final del libro Nina vive en el cuerpo de David y actúa como usualmente lo hacía, con su peluchito y como actuaba normalmente, pero ahora desde un cuerpo masculino. Del mismo modo también ocurre con Alcide que actúa desde un cuerpo femenino en un inicio, pero después se transforma uno masculino y se multiplica en Argenis, Giorgio y Roque, que son un pensar intacto tras su transformación y no hay un género establecido de la mente de Alcide, entonces por eso digo que lo podemos pensar en clave queer. Porque aquí básicamente se resume un cuerpo queer, un alma queer y un pensar que deambula entre un género y otro. Conectando la idea que nos acaban de comentar sobre el alma queer y su gran travesía en los cuerpos, la transmutación y la corporalidad más que todo la evidenciamos en ambas historias, que también lo podemos analizar desde el concepto platónico, a partir de la coexistencia y la otra edad. Entonces, Platón propuso la teoría de la transmigración del alma, donde se afirma que las almas son infinitas y no viven ningún tipo de cambio, sino una reencarnación que en cada cuerpo donde se encuentra procede a tener consecuencias tanto individuales como sociales. Es decir, una clase de revelación generada por el alma al resurgir en otro cuerpo, que no solo toma la esencia del ser humano, sino todo lo que lo relaciona, es decir, sus comportamientos, creencias, convivencia, actividades diarias, incluso reminiscencias que el alma posee antes de encarnar nuevamente. Pero en el cristianismo se adopta una dualidad, que es la del cuerpo-alma, que propone Platón. Y aquello nos funciona para conceptualizar la idea de la vida eterna y el cielo como lugar al que llega el alma luego de fallecer. El ser humano está compuesto por estos dos principios. El alma, que es la parte divina, la que nos hace verdaderos humanos, y el cuerpo simplemente es algo mortal, notable, y es lo que encierra el alma, finalmente. Un ejemplo de ello sería la situación de David en distancia de restar. Es decir, él contrajo una intoxicación al cuerpo, envenenada, por lo cual adquirió una nueva corporalidad, unos nuevos comportamientos, una nueva esencia. Y su alma se pierde, lo cual le genera alteraciones en sí mismo. Entonces, se puede entender como coexistencia cuando un ser vive simultáneamente con otro. Y en la historia la evidenciamos con la posición en la que se encuentra David, donde su esencia deambula un poco en el pensamiento de Amanda al principio, y al final en su totalidad con la hija de ella, llamada Nina. Como una adición a este análisis, la singularidad de la transmigración corporal no asegura que el estado natural del alma sea una existencia descarnada, debido a que la unión del alma con el cuerpo es un estado no solamente accidental, sino también antinatural, según los argumentos cristianoplatónicos. Veamos desde otro punto de vista, desde la mucama de Minkulé. Ya nos hablaron acerca de la transmutación gracias a la inyección Rainbow Bride. Pero, ¿qué sucede con la corporalidad y cómo podemos introducirnos a la encarnación del llamado Dios Yoruba? En esta novela, el cuerpo alberga diferentes realidades, tiempos y espacios. La cultura yoruba se presenta en la novela y proviene desde la conquista en el Caribe. Su vehemencia se llama Omolupun, un ser omnipotente quien es capaz de resguardar lo universal. En cadena, con la trama, tras una picadura que recibió el personaje Alcide para su transición de femenino a masculino, ella percibe una nueva afinidad migrante de Omolupun. Ese ser divino, ese ser mitológico ahora está en ella y logra tener una odisea de desplazamiento a través del tiempo. Es por decir que el personaje va apareciendo en diferentes épocas, contrae un desglose corporal que deja de habilitar la otredad en sí misma. Esto significa que su identidad se ha fragmentado, ¿sí? Y pasa a ser una otredad ajena, que se divide simultáneamente en los dos cuerpos del personaje Giorgio y Rocky. En ese momento, su cuerpo establece un enlace con nuevas identidades, pero logra mantener su esencia. O sea, que son dos cuerpos en una sola alma, trabajando de manera coexistente. Esto va en conjunto con una exploración fantástica, con viajes en el tiempo, tecnologías, distopía, profecías, que son usualmente encontrados en la ciencia ficción. Y, de esta manera, se abre una discusión acerca de los géneros fantásticos y las posibilidades corporales que ofrecen ambas novelas. Ahora bien, la existencia de estos cuerpos subversivos solo es posible porque hay claras intencionalidades de ambas autoras al elegir los registros discursivos o géneros específicos desde los que están escribiendo estos libros. En el caso de Samantha, distancia de rescate se puede situar dentro del género de lo fantástico, blindando en repetidas ocasiones con el terror y suspenso. Una mezcla que se busca catalogar hoy en día como el New Weird, un término acuñado por el escritor inglés Michael John Harrison en el 2002. Mientras que, por otro lado, la Mokamado Mikulé, muy sui generis de por sí, se puede leer dentro del género de la ciencia ficción debido a varios elementos presentes en la novela. La distopía, la tecnología fantástica, la medicina supremamente avanzada, entre otros, dan cuenta de esta categorización. Ambos géneros, como se puede apreciar, se nutren principalmente de fenómenos sobrenaturales o irreales en lo que consideramos nuestra realidad actual. Principalmente porque tanto Samantha como Rita están explorando posibilidades corporales que funcionan en una lógica maravillosa. Ese es el elemento que nosotros consideramos que se sale de la realidad y necesita estar insertado en diferentes géneros. Ahora bien, esta lógica maravillosa tiene un peso muy importante en lo que respecta a la tradición literaria latinoamericana con el célebre realismo mágico o lo real maravilloso. Es por eso que este estilo literario tiene una influencia tan grande en América Latina, con lo que se le conoce al boom latinoamericano. En su ensayo de lo real maravilloso, Alejo Carpentier demuestra como para él existe un mejor entendimiento de lo latinoamericano cuando se le aproxima con ojos extranjeros, pero sin perder de vista un lugar de enunciación que reivindique lo que es ser latinoamericano. Carpentier va a entender como algo fundamental de lo maravilloso su capacidad para trascender la realidad, ir más allá, al iluminar o revelar cuestiones inadvertidas y en ese orden de ideas marginales. En el ensayo lo escribe de la siguiente manera, abro comillas. Lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una alteración de la realidad, el milagro, de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad. Tanto Samantha como Rita tienen una intención similar a la de Carpentier al escoger alinearse con géneros maravillosos, dado que ambas buscan iluminar cuerpos marginales de la sociedad. En el caso de Samantha son cuerpos deformes, enfermos, del interior del país, que es marginal con respecto a la capital argentina, ignorados por el Estado. Y en Rita son cuerpos queer, en transición y de minorías sexuales. Además, añadiendo a esto de lo real maravilloso, cabe recordar que el realismo mágico es el género que catapulta la literatura latinoamericana al foco global, removiéndole un poco de su etiqueta de literatura marginal. Y esa es la segunda mitad de la cosa que toca España y que a mí me da tanta alegría. Y es el hecho de que ustedes los españoles nos leen a los latinoamericanos y nos leen amistosamente, nos leen fraternalmente. Bueno, ese contacto, después de un largo periodo de distancia, que tú conoces muy bien, ese contacto es fecundo, ese contacto nos vuelve a enlazar. Y en este momento, Samantha y Rita se sirven de géneros que ya están en el foco, pero desde un lugar profundamente latinoamericano. Sin embargo, el foco editorial y de la literatura global no es el único importante, sino más bien el mismo foco del que habla Carpentier en su configuración de lo real maravilloso. Es decir, hay una cuestión de el observar y ser observado sumamente consciente en lo que plantea el escritor cubano, porque lo real maravilloso es la mirada exotizante sobre lo latinoamericano y la ampliación de lo observado hasta verlo inadvertido. De esta forma, los cuerpos monstruosos de Samantha y de Rita en sus respectivos libros están configurados dentro de géneros que beben de la conciencia de la mirada, lo que puede sugerirnos que la creación literaria de estos cuerpos es una búsqueda misma porque sean observados. A continuación, profundizaremos en el género de la ciencia ficción, su conexión con lo latinoamericano y las tendencias distópicas en Rita, además de la relación que tiene la tecnología con lo real maravilloso y la corporalidad. A lo largo de los últimos años, el arte nos ha venido mostrando las diferentes posibilidades que tenemos los seres humanos de relacionarnos con la tecnología. Asimismo, las implicaciones que esto tiene y las consecuencias que se pueden dar en un futuro no muy lejano si seguimos adoptándola cada vez más en nuestras vidas. Un ejemplo de ello es el cine. Series como Black Mirror o Made for Love hacen de la ciencia ficción una herramienta para representar la relación de los seres humanos con la tecnología, en escenarios bastante cotidianos, pero llevados al extremo, dándonos la sensación de que quizás exista la posibilidad de que algún día tengamos un chip en la cabeza donde almacenemos todos nuestros recuerdos y podamos proyectarlos y enseñárselos a los demás. O que en unos años podamos vivir en cubos gigantes de realidad virtual, permitiéndonos viajar a cualquier lugar del mundo sin tener que salir de nuestros hogares. No solo el cine es prueba de ello, la literatura también ha sido testigo de las consecuencias del consumo en exceso de estas nuevas tecnologías. A través de lo fantástico, lo real maravilloso y la ciencia ficción, la literatura problematiza estas consecuencias, las cuales pueden ser tanto beneficiosas como violentas, aún más cuando hablamos de las corporalidades, tanto de los seres humanos como de los animales. A partir de ahí, surgen una serie de cuestionamientos que valen la pena tener presentes. ¿Cómo la tecnología afecta directamente las corporalidades? ¿Cómo afecta a la naturaleza? ¿Cómo se dan estas consecuencias en Latinoamérica? ¿Es acaso igual que en otras partes del mundo? Dentro de la mucama de Ominkulé se presentan estas dudas, ya que se está proyectando en el futuro una serie de nuevas herramientas tecnológicas que no solo podrían hacer más sencillas algunas tareas, sino también podrían reemplazar toda una serie de cirugías con un solo fármaco. Por un lado, se encuentran una serie de herramientas a las cuales no solo accede a Silde, sino también quienes la rodean. A Silde juntó los dedos índice y corazón para abrir su correo, extendió el dedo anular y Eric lo tocó con el suyo para ver en su ojo el archivo que a Silde compartía con él. Otro de los dispositivos integrados en su cuerpo es el Price Spy. Una aplicación que se activa cuando ella toca su muñeca izquierda con el pulgar derecho y sirve para mostrarle el precio y la marca de las cosas. Puede activar en su ojo la cámara de seguridad que da hacia el exterior e incluso gracias a los hologramas, al morir Esther, a Silde puede ver cómo sería su propio fantasma. Por otro lado, la Rainbow Bride es una inyección completamente novedosa. Por medio de esta, el cuerpo de Silde adquiere la forma que ella, ahora él, siempre había querido. Sin embargo, todas estas nuevas tecnologías tienen implicaciones y consecuencias importantes. Zaira Pacheco lo menciona bastante bien en el siguiente fragmento de su artículo, La transfiguración ideada en la mucama de homunculé y en el hombre, la hembra y el hambre. En primer lugar, el hecho de que en su campo visual se active todo tipo de información interviene con su razonamiento. En segundo lugar, el plan de datos insertado en su cabeza funciona también como una especie de sistema de posicionamiento global, conocido como el GPS, donde cualquiera puede localizarla. Estos rasgos despiertan una importante reflexión sobre las formas en que el sistema se sirve de la tecnología para ejercer el control de los individuos. Este control es la principal consecuencia del uso de estas nuevas tecnologías, el cual también es evidente en el uso de la Rainbow Bride, ya que el interés de Eric va mucho más allá de concederle a Silde la libertad de tener el cuerpo que quiere. Al contrario, debe retribuirle al cumplir la misión que tiene como Giorgio de hablar con el presidente en el pasado antes de que ocurra el maremoto. A partir de aquí surge la duda, ¿A Silde es libre al utilizar la tecnología a su favor o es la tecnología la que deja ese control sobre su cuerpo y su vida? En distancia de rescate, el uso de la tecnología es mucho menos evidente, más silencioso y misterioso. Incluso durante toda la narración no se menciona el glisofato, el cual es, en este caso, la nueva tecnología que tiene como consecuencia la contaminación de la naturaleza y la degradación de los cuerpos humanos y animales. Se genera entonces una extrañeza al encontrar los animales muertos, al ver los síntomas y los cambios que se generan en los cuerpos como en el de David, llevando a Carla, su madre, a un estado de desesperación y a tomar la decisión de hacer el desdoblamiento del alma de David, precisamente por el desconocimiento de lo que está ocurriendo con él. A pesar de que el glisofato sea un herbicida y actúe como una tecnología eficaz, se ha mostrado que es realmente un veneno que contamina el suelo y el agua, provocando grandes daños en los organismos de quienes consumen esta agua contaminada. Una problemática presente no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, que es abordada por Samantha, ya no desde la ciencia ficción como en la mucama, sino desde lo extraño y lo real y maravilloso. Mediante los acontecimientos que se describen en la novela, como el desdoblamiento de David, el hecho de que arrastra los patos muertos, los síntomas que viven Amanda y Nina, la presencia de los gusanos en los cuerpos, la extraña conversación entre David y Amanda a lo largo de la narración, hacen que ésta genere cierto suspenso y temor al lector. Es un extrañamiento que explica Cristina en su artículo Samantha Schweblin del realismo mágico a la realidad desconocida. En esta cita Cristina dice que esta normalidad nunca se convierte en sobrenaturalidad, porque no hay una fantasía en un sentido de irrealidad sino de realidad desplazada, a lo que se corresponde con lo que Todorov llamó lo extraño puro, que son acontecimientos que se desarrollan obedeciendo a presupuestos racionales aunque de alguna manera no resultan extraordinarios, asombrosos e inquietantes. Cristina también menciona la categoría de lo fantástico maravilloso, porque tiene la particularidad de que los hechos maravillosos quedan inexplicados. El extrañamiento paradójico debería inducir al lector al desasosiego, a la inquietud y al temor, y esto puede provocar solamente estupor o también puede suponer un desafío intelectual, la inevitable tendencia académica a intentar buscar explicaciones. En ese orden de ideas, la problemática del glisofato sería de alguna forma la respuesta de todo este extrañamiento y anormalidad, que pese a la superstición de Carla no alcanza a ser sobrenatural, sino que genera un suspenso y una necesidad de encontrar cuál es el misterio, de resolver qué es lo que está pasando en el pueblo y por qué los cuerpos se ven afectados. ¡Gracias!